Y los topógrafos se llevaron un aplauso. Los túneles no sólo coincidían, sino que sólo se salían del objetivo unos minúsculos 35 centímetros, el ancho de un televisor portátil. Nadie había hecho nunca algo similar sobre una longitud de 38 kilómetros. Desde el punto de vista de un topógrafo, es una hazaña única. Y los tigres del túnel celebraron su éxito. Creo que genial. Hemos llegado a más de medio camino. Supongo que hemos vencido a los franceses. De modo que los británicos ganaron la carrera del túnel, pero si los franceses hubieran llegado primero al punto de reunión, tendrían que haber esperado un rato mientras los británicos les alcanzaban. El motivo es que una vez terminado el trabajo, las máquinas tuneladoras sólo servían para chatarra, pero se encontraban atrapadas en un monstruoso atasco. Habría que sacrificar la máquina de un lado, pero ¿qué se hace con una máquina de 1.100 toneladas que se ha quedado obsoleta? Enterrarla. Se había pactado que las máquinas británicas excavarían bajo sus homólogas francesas para quedarse enterradas para siempre a 100 metros bajo la superficie del canal. Después de tres años, para los tigres del túnel fue muy emotivo separarse de sus máquinas. Sientes una cosa muy rara al ver a la máquina enterrada. La tuneladora francesa fue remolcada a Gran Bretaña para ser desguazada, así que los británicos llegaron los primeros, pero fue un vehículo francés el primero en viajar bajo el canal. A lo largo de los cuatro meses siguientes se unieron los otros cuatro túneles con gran éxito. Los obreros excavaron cientos de pasadizos de unión entre ellos cada varios cientos de metros. Taladraron los conductos de presión del aire y terminaron las cavernas para cruzar los túneles. En mayo de 1991 el túnel del canal estaba por fin excavado. Lo más importante es que puedes colocarte aquí y verlo hasta el final. Y con eso basta. Para los franceses se trataba también de un momento tremendamente significativo. Es un momento histórico. Napoleón intentó construir un túnel pero fracasó. Ahora tenemos una Europa unida. Pero en estas escenas de celebración había un grupo que no estaba tan contento. Los financiadores del túnel. Los franceses y los británicos habían excavado el túnel submarino más largo del mundo, pero los retrasos habían incrementado el presupuesto de 1900 a 3000 millones de euros. Y la tarea de construir la red de transporte internacional que daría servicio al túnel tan solo acababa de comenzar. Cuando los tuneladores se fueron a su casa otro ejército de trabajadores los sustituyó. Tenían que construir dos enormes terminales a ambos lados del canal, colocar 195 kilómetros de vías férreas e instalar un sistema de refrigeración gigante equivalente a 250.000 refrigeradores domésticos para extraer el calor generado por los trenes de alta velocidad. También tenían que fabricar nuevos trenes diseñados para llevar coches, camiones y gente a través del canal. Pero aunque los inversores del túnel tenían la esperanza de que las obras de la segunda fase respetaran el plazo y el presupuesto acabaron llevándose una gran desilusión. Dos años más tarde los retrasos habían disparado los costes. Las terminales, las vías y los trenes acabaron comiéndose el presupuesto. 6 de mayo de 1994 La reina de Inglaterra y el presidente francés Mitterrand inauguran el túnel del canal con un año de retraso. Los retrasos y el cobro de intereses habían elevado el coste total hasta los 15.000 millones de euros suficiente para lanzar 33 cohetes espaciales. En la financiación de este proyecto han colaborado instituciones de muchos países convirtiéndolo en el mayor proyecto jamás construido con financiación privada. Pero el negocio no había sido redondo. Al principio los trenes del túnel solo podían transportar camiones. Tardaron seis meses en poder llevar coches y pasajeros. En ferries se tarda en cruzar el canal de Inglaterra a Francia una hora y cuarto. Por el túnel solo se tardan 35 minutos. Pero poca gente lo utilizaba. Algunos pensaban que se debía a que el público tenía miedo a estar bajo tierra si ocurría un desastre. Al mismo tiempo los tipos de interés altos y la competencia de ferries y aviones provocaron un endeudamiento aún mayor de la empresa del túnel. Y cuando las cosas parecían haber tocado fondo la peor pesadilla se hizo realidad. En 1996 el túnel del canal llevaba abierto año y medio y sus resultados económicos eran negativos. El túnel está a punto de enfrentarse a su momento más oscuro. 18 de noviembre Sangat en el lado francés del túnel del canal 9.48 de la tarde el tren de carga número 7539 se aproxima al túnel con destino a Inglaterra. Lleva a bordo una carga letal un camión que se ha incendiado y despide llamas y humo. Los trabajadores ferroviarios han visto las llamaradas y han avisado pero el tren ya lleva varios kilómetros bajo el mar. Uno de los 31 pasajeros a bordo es el camionero británico Brian Shilton. Los camioneros viajan en un vagón de pasajeros detrás de la locomotora. El fuego se ha iniciado a 400 metros de ellos pero se está acercando. Billy Welsh de la brigada de bomberos de Kent se enfrentará esa noche cara a cara al incendio del túnel del canal. Se trataba del incendio más grave que se pueda imaginar. Era como meterse en un horno. Imagínense cómo era. La primera preocupación de Welsh era rescatar a los pasajeros. No había forma de salir. No es como un fuego en una casa donde puedes salir por las puertas y las ventanas. Dentro de un túnel solo puedes esperar a que vengan a rescatarte. A las 9.51 de la tarde el centro de control de incendios aconseja al maquinista que siga avanzando porque la velocidad ayuda a apagar las llamas y el tren está a solo 15 kilómetros de la salida. El norteamericano experto en fuego Ed Tomoe ayudó a los investigadores británicos y franceses a recoger información entre los restos del tren incendiado. Permitir que el tren continúe hasta salir por el otro lado del túnel forma parte del procedimiento operativo ordinario. Cuando sale puede intentar apagar el fuego. El tren acelera dentro del túnel camino de la costa inglesa. A las 9.57 la crisis da un giro terrorífico. Una luz del cuadro de mandos advierte al maquinista que se ha aflojado el enganche de un vagón. El tren ha de detenerse o se arriesga a descarrilar. Cuando el tren se detiene el fuego cobra más fuerza. Destruye rápidamente el suministro de energía del tren. Se apagaron las luces y nos quedamos a oscuras. Era como estar en el infierno. Tres minutos después del corte de la electricidad un humo negro tóxico se apodera del tren. Nos tumbamos en el suelo tosiendo porque nos ahogábamos. Un par de camioneros vomitaron. El tren ha avanzado 19 kilómetros por dentro del túnel pero a sólo unos metros se encuentra uno de los túneles de emergencia. Para alcanzarlo los pasajeros han de salir por uno de los pequeños cruces que hay en las paredes del túnel principal. Pero el humo es demasiado espeso para ver la salida. El maquinista y los pasajeros no encontraban la puerta. No veían las luces de seguridad. Se quedaron allí atrapados esperando a que alguien abriera la puerta y le sacara. 10.2 de la tarde. Mediante sensores de fuego los controladores identifican una zona caliente dentro del túnel y creen que se trata del tren incendiado. Por control remoto abren la puerta del cruce de paso más cercano. Los controladores envían a los bomberos franceses por el túnel de emergencia central hasta la puerta número 4101 del pasillo de cruce entre túneles. Es la que creen que se encuentra